Clásicos de la pensión Este sábado usted verá a las 6 de la tarde Existe una promesa con Agatha Usted tiene su lugar en esta casa Un conjunto de música grupera Disfrutalo en familia Este es mío Ah pero ya hay Acamacho usted puede venir a repartir su carne cuando quiera Catalina Este sábado 6 de la tarde por Canal 6 Gracias por ver el video